Buenas tardes, soy Juan Pedro, profesional independiente. El proyecto se llama Con viento a favor y esto que hay aquí es la Ingenioteca. La Ingenioteca es una parte de algo un poquito más grande, que es la Estemoteca. Un paquete de cuatro zonas basadas en habilidades STEM. Las zonas que tenemos son la zona de habilidad, la zona de aprendizaje basado en problemas, la zona de retos matemáticos y una zona más recomendada para los más pequeños de la casa. Todos los juegos que hay aquí creados están creados con materiales que han sido reciclados o reutilizados. Ese que estamos viendo en este momento está, por ejemplo, hecho con un trozo de leña de olivo y también tiene algunos trozos de palets. Y luego pues tenemos diferentes tipos de juegos, desde algunos trozos de lámpara, hasta trozos de puertas, trozos de barandillas, palos de sombrilla. Hay un montón de tipos de componentes diferentes que se han transformado y se han tratado de algún modo para crear todos los juegos y ubicarlos en las diferentes zonas que tenemos aquí.